Desde hace décadas, Aras de los Olmos abrió una ventana para la investigación del pasado geológico de la vida en nuestro planeta. El descubrimiento del dinosaurio saurópodo, los Illasaurus giganteus, supuso un hito sobre el que este territorio ha ido tomando conciencia por su valioso patrimonio natural. Hoy, este entorno es un referente para la investigación paleontológica, pero también para personas curiosas que valoran visitar espacios que nos retraen al inicio de la vida en la Tierra. Las rutas paleontológicas creadas entre los Silla y Aras ofrecen un gran potencial educativo y de conocimiento en un espacio único. Visitar Aras de los Olmos es conocer el pasado para interpretar e identificar una parte de la historia remota de nuestro planeta, desde el amor por el aprendizaje. Una visita a un entorno que no dejará indiferente y que permite conocer el patrimonio geológico y paleontológico y paleontológico de todo nuestro territorio. Aras de los Olmos, una ventana abierta al estudio de nuestro pasado.